¿Qué es la escuela 261? Bueno, la escuela 261 es una escuela de jornada completa, lo que implica que el chico está desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Esa es una diferencia de una escuela común, digamos. Y después, bueno, la jornada completa lo que hace es que se lleven adelante distintos talleres, sobre todo por la tarde. Sí, para la escuela es una obra importantísima. Bueno, nos va a ayudar mucho en la dinámica, digamos, del funcionamiento de la escuela. Porque en este momento los chicos están comiendo lo que es en el Zoom. Bueno, justamente estamos en un comedor. ¿Cómo lo ve? Espectacular. De hecho, lo vemos a la hora de que esté listo. Sí, porque sería un cambio muy significativo para la escuela. Es una obra aproximadamente de unos 380 metros, ¿sí? Cubiertos. Y se le está haciendo lo que es el nuevo comedor. Comedor, cocina, baños nuevos, ¿no es cierto? Sí, la expectativa en la escuela y en el pueblo también, ¿no es cierto? Porque es una mejora no solamente para lo que es la escuela en sí, sino para toda la gente. ¿Sí? Brindar una comodidad mucho mayor para los chicos, para alumnos. Ni hablar para lo que son docentes, cocineros, ¿sí? Pero el proyecto va en tiempo y forma, va bien. Así que, bueno, la expectativa es grande, pero están contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!